buenas y bienvenidos a una nueva noticia de channel amigos tenemos que decir que hay una concursante que le ha dado muy buen zasca a jorge javier nada más estar en el helicóptero si se trata en este caso de catrina sarafoba que es una concursante en concreto fue la décima concursante confirmada por el programa tenemos que decir que está pues guapísima pues modelo su en ser no pues ya sabemos que esta mujer es muy pero que muy guapa dado un buen zasca a jorge que la verdad es que se ha quedado un poco atónito ha intentado empezar suavecito ha intentado no buscar ya las peleas las primeras confusiones y sobre todo también pues no buscar en este caso pues que ya empiecen a criticarlo pero no puede ser y es que tenemos que decir que en su salto ha querido dedicárselo a su padre a su madre bueno a su familia vale y entonces en este caso pues con javier le ha hecho venga que eres muy guapa es una modelo no hay pintor que te pueda pintar bueno empezó a hacer una serie de viropos de hecho porque no aprovechas y le dedicas también este salto a gorbacho y ella se ha quedado parada y lejos de seguirle la corriente lejos de decir pues claro jorge javier lo que tú quieras no esta mujer se lo ha pensado muy bien y le ha dicho porque no se lo dedicas tú cuando saltes tú y me dejas que yo me salto se lo diga quien yo quiero las palabras que tenemos que decir que porque han intentado maquillarse un poco pero ha dejado jorge javier a la altura del betún tanto es así que jorge javier le ha dicho oye guapa no sabes que aquí mando yo en este programa que tengo mucho poder y que si quieres te puedo hacer la vida imposible en el concurso se lo ha dicho un poco riéndose pero no es por nada a la indirecta se la tiramos la verdad es que tenemos que decir que jorge javier pues otra vez prueba las andadas otra vez vuelve a sus comentarios que son de mal gusto porque ahora mismo no tiene por qué meter tampoco a la muchacha hay en problemas y no sé tú le estás dedicando un salto a tu familia no tienes por qué meter a ningún político vale sobre todo porque ya la gente te puede tachar si estás a favor estás en contra es una persona pública y oye pues ya sabemos cómo está la situación allí vale en su país así que pues ahora más que esta mujer también se quiera guardar las espaldas muy mal por jorge javier por ponerle en esa tesitura en un momento tan delicado del programa que sabía que muchísima gente lo estaba viendo pero bueno así es este hombre si no deja señal pues no se queda a gusto pero bueno recibe también una zapatita a su medida no te creas que le ha venido mal el zapato que ha cogido y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa